Roberto Cobar, bienvenido a la red, ya pues se ha dado su arreglo con el equipo del Deportivo Guastatoya, cuéntanos un poco acerca de eso, Roberto. Bueno, gracias, pues muy agradecido, muy agradecido por la institución, con el club Guastatoya que me ha brindado y me ha abierto las puertas para integrar a su club. Todos me han recibido de muy buena manera y pues ahora ya metiéndonos más de lleno, ¿verdad? Se pudo llegar a un acuerdo, ya firmamos contrato y pues gracias a Dios estamos bien físicamente, afinando, ahí sí que cada detalle y cada aspecto táctico que quiere el profesor y la verdad que me encuentro muy bien, muy bien, muy agradecido y bendecido por estar en esta institución. Un nuevo reto en lo personal, Roberto, luego de haber vestido las camisolas de Petapa desde el Deportivo Siquinalá y ahora pues vuelves a lo que más te gusta hacer y sobre todo a jugar en Liga Nacional. Sí, totalmente, un nuevo reto y reto muy bonito, será una bonita experiencia desde ya, ya que esta institución pues ya viene de años peleando finales y peleando el campeonato y no es por nada que ya tenga dos títulos consecutivos, ¿no? Y sea el único que campeón departamental, entonces creo que es un bonito reto venir y aportar mi experiencia a esta institución y obviamente desde ya pues a ganar un puesto, a trabajar en el triple, a ganar un puesto para dar lo mejor y a colaborar con la institución y así poder también llegar a una tercera copa. ¿Has tenido ya la oportunidad de tener algún acercamiento con el nuevo técnico, con el profesor Fabricio Benítez, Roberto? Sí, 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 ahí hemos platicado del primer día que él vino con él y con el subentrenador y pues igual de la misma manera me recibieron muy bien, brindándome mi apoyo, muy contentos que yo estaba acá y que íbamos a compartir, entonces de a poco pues eso te llena y te da mucha confianza y te motiva para trabajar de la mejor manera y pues solo queda trabajar para irte ganando un espacio dentro del equipo. Gracias Roberto, muy amable. Gracias a ustedes.